En la serie anterior, el dorsal 71 pasará detrás del dorsal 86. Se clasifica el dorsal 86 por puestos. Cabeza de carrera, la corredora del roller, dorsal 163, Ana Fernández, Catarina Gómez del Marítimo, primera. Sigue Catarina Gómez, la del Marítimo, primera. Primera, Jimena Pascual del Burgos, segunda. Al paso, última vuelta, Alaslav. Ana Fernández, del rey del lado, la portuguesa Ana Fernández, primera. Paula Ordóñez, segunda. Claudia Langa, tercera. Fernández por puestos. Falsa salida, falso start. One, two, four. 124. First start. Fuerte aplauso, segunda falsa salida. Salida válida y encabeza la prueba, quien si no, el dorsal 111, Paula Rodríguez Uri. San Juan Don Ivane. Paula Rodríguez, primera. Matilde Criguelari, segunda. 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 Uxía Zambá, Zaraveria, Paula Bifán. Quinteto principal. Paula Rodríguez, Saraveria, Oxía Zambá. La de Huertes, primera. Sara Bella, Asturpatín, primera. Uxía Zambá. Paula Rodríguez, en una serie rapidísima. Por puestos, Anita Bella. Salida de esta siguiente serie. Se ha encontrado en la curva una pulsera verde con un trébol dorado, si alguna corredora lo ha perdido. Una pulsera verde con un trébol dorado. El paso por línea de meta. Dos al 155, Giza López del Cuélebre. ¡Vamos! 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 Berta Costa-Freda, pasando la cabeza de carrera. Yaisa López, Berta Costa-Freda. ¡Vamos! ¡Vamos! Bónica Roledo, Astur Patín. Camila Tomasetti, la corredora del Sky, que se distancia del grupo. Mónica Roledo persiguiendo, Tomasetti primera, dorsal 173, la corredora del Sky Team. Por puestos Tomasetti. Joutman, Colin Aria, juvenil masculino, cámara llamada. ¡False start, falsa salida! One, two, five, 125. Salida válida. Carlota, balone por el exterior, la Turinesa, balone por el exterior. ¡False start! María Díaz, Carlota Balone. Nayara Blanco. La del Torino primera Balone primera Nayara Blanco Clara Pereira, un grupo súper compacto María Díaz de Roles Lagos, Nayara Blanco, Dastupatín Clara Pereira, Lourdes, Alba Álvarez Nuño Última vuelta corredora, solo se clasifica la primera por puestos Nayara Blanco por el interior Un grupo muy unido Nayara Blanco, Dastupatín En una serie rápida Salida de esta nueva serie del juvenil femenino Cuidado Caída, caída, cuidado Leonorza primera de Arsenal de Canelas Alba Bonilla, la corredora del Celta Patín La gallega del Celta Patín primera Alba Bonilla Nayara Vargas de Almazora Bonilla primera, Vargas segunda María Camila Bechara Echeverry El Paso de la última vuelta El Paso de la última vuelta Se van a jugar entre las tres El puesto en la semifinal Nayara Vargas, la guerrera del Almazora Primera, Bonilla segunda Se la lleva directamente la bravísima Nayara Vargas Gracias 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 Salida de esta nueva serie En cabeza de la carrera la catalana Nicole Puch Nicole Puch, Matilde Ferreira, Lucía Medero, Huma Consuegra, Silvia García, Saira Anaya, Ley de Montiel Las primeras posiciones Matilde Ferreira, la portuguesa primera Una rápida serie Un grupo de siete corredoras agrupadas Ferreira, Puch, Lucía Medero, Huma Consuegra, las cuatro primeras Pasa a cabeza de carrera la catalana Silvia García por el exterior Alisada, Ley de Montiel Silvia García arriba por el exterior Seguida de la Bastropatín, seguida de Ley de Montiel Buscando la plaza directa a semifinales Ley de Montiel Las turianas, Turpatín García arriba Persiguiendo a las turianas Se la van a jugar ellas dos Montiel arriba Arriba Se la lleva por puesta de Ley de Montiel Las turpatín Que los pomposa Se la lleva por puesta de Effacias No el tiempo Se la lleva por puesta de la Constitución Mas es 20.30 salida Paula Espín del Plan Primera Julia Vega del Cielo Segunda Angelina Machado la corredora del Roller Lados Babia Bayard y Simons Dana Helen Molina la venezolana del Sky Arezabel Canosa del Rabadeira Vera Gende de Saga un grupo muy compacto en esta serie 7 corredoras unidas Babia Bayard la India Babia Bayard por el exterior la corredora del Bobby color rosa Helen Molina la venezolana del Sky Segunda acelera la marcha Babia Bayard Paula Espín a la caza de la corredora de Simons Dana al paso última vuelta Araslav Babia Bayard Paula Espín Julia Vega Paula Espín a punto de cazar a la corredora India Babia Bayard Paula Espín por puesto Babia Bayard Paula Espín Babia Bayard Cambiamos de categoría pasamos a los chicos Saluda 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 Paula Portilla, la asturiana del siglo Primera. Este revelato, la italiana, al redujo de la curva de la asturiana. Ana, Sofi Galeano, 2 al 121, Uxud Sola, las cuatro primeras. Cabeza de carrera, este revelato. La corredora de Guido, de Bersia. Sigue Paula Portilla, Primera, último, 400 metros. Sofi Galeano. Daniela Farelo, Uxud Sola. Uxud Sola, que acelera la velocidad al paso de la última vuelta. La corredora de San Juan de Univane. Por puestos, Uxud Sola. Este revelato, Daniela Farelo, Paula Portilla. ¡Viva! Salida de esta nueva serie. Primera posición, Carla Plana, que no quiere dejarse nada en el tintero. Desde el primer metro en cabeza de la carrera, Carla Plana. La serie, Nora Bus. Carla Plana y Llanapérez, la del Novares persiguiendo a la catalana. Primera, entra el relevo, el 2A, 136, Uxud Sia, Ramallo, el Celta, del Eslabón Vivo. La corredora de Carbone, Radicali, de la Federación Catalana, primera. Primera. Última vuelta. Erika Artiera de Cantolagua, Junior Ladies, Cody Lidia, Junior Femenino a Cámara de Llamada. Por puestos, directamente a la semifinal, Carla Plana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!